La Galería de Ivón Sanguinetti ¿Tendrá uno que renovar su matrimonio, cambiar su negocio, empresa o cualquier otra actividad a la que uno le haya dedicado tanto tiempo? ¿La pérdida de empatía, el desinterés, la falta de emoción de un comienzo podrían destruir lo que has construido con tanto esfuerzo? Para José Gómez y Patricia Orbegoso pensar en ello implicaba parar la marcha cotidiana y comenzar a buscar en sus largas conversaciones una respuesta. Quilombolas, tradición y cultura de resistencia es la muestra que se exhiba en la Galería del Ojo Ajeno del Centro de la Imagen cumpliendo una fase más de la etapa de las Américas. La muestra viene a exponerse en Asunción, Buenos Aires, Montevideo y La Paz. La exposición de 27 fotografías en blanco y negro es el resultado de la investigación de campo en 11 comunidades negras remanentes de los quilombos en Brasil. Sao Paulo, Pará, Goyaz, Bahía y Río de Janeiro, entre otras ciudades. Durante el año 2009, Quilombola circula por 15 ciudades brasileñas y la muestra se llevará a cabo en 10 ciudades más. La documentación fotográfica inédita ha sido realizada por el fotógrafo documentalista Andrés Cipriano y la curaduría de Denis Carvalho. En la sala Pancho Fierro de la Municipalidad de Lima se exhibe Perú Arte, una propuesta múltiple curada por Ángel Chávez Achón. Se trata de una muestra de pinturas, grabados y dibujos de Cecilia López, Giuseppe Mendiola, Miguel Miranda y Marcos Palacios, egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes. La exposición permite apreciar la propuesta de nuevas generaciones de actores de la plástica nacional que esbozan aquí los caminos por los cuales discurren en sus lenguajes y su particular percepción del arte. En la sala 2 de la Galería, 80 metros cuadrados, se inauguró la exposición U Mitos de Juan Javier Salazar, artista integrante del recordado taller Huayco, que ha mantenido una actitud particular frente al arte. Se lo dijo hace algún tiempo a Quique Planas del Comercio. He pasado de ser un artista de izquierda a tener clientes como Mario Testino. Soy un fabricante de objetos, pero trato de no ser fetichista, por eso me deshago de las cosas. El objeto en sí mismo puede ser una maldición y una esclavitud. Sé que me salen cosas de las puntas de los dedos como un vicio, debo reconocerlo, y hay momentos en que podría vender piedras, pero no me interesa la idea de forrarme dinero para dedicarme a la vida sensual y frivolona, con lo que la gente asume que debe tener el artista plástico. Y en la sala 1 de la misma Galería, Gustavo M. inauguró Lima a mil. Según el blog Sala de Autopsias, Gustavo M. es un artista que se vale de la sintaxis visual de los mantos paracas y los aplica a obras tanto digitales como en dibujo y óleo, haciendo un recorrido histórico por las cuatro etapas principales de nuestra ciudad capital. El prehispánico, el colonial, el surgimiento de la república y el actual. Esta es la tercera muestra individual del joven ya caracterizado por la fijación que posee hacia el estilo visual de los paracas, el cual fue plasmado hace ya cuatro años en su primera muestra, Ciudad, en la cual todas las obras fueron hechas con el programa Pain. En la Galería de la Alianza Francesa de Miraflores, Javi Vargas Sotomayor inauguró la falsificación de las Tupac, en las que según la arquitecta María Burela, se percibe una crítica social en relación a las cotidianas categorías de género que desde los años noventa, con la publicación de los textos de Judith Butler, se desarrollan con mayor intensidad debates en coordinación con múltiples disciplinas universitarias que motivan la reflexión. Insertas en las imágenes, renunciando a la dicotomía hombre-mujer o a las categorías heterosexual-homosexual, se manifiesta su interés en definir orientaciones en medio de actos corporales y afectivos a lo que denomina performatividad. Walter Carbonell inauguró la sala de la Galería Vértice de las Antípodas de Camboya. Según el crítico Juan Peralta, Carbonell ha encontrado, gracias a sistemas online de ubicación satelital que las Antípodas de la Galería Vértice, donde exhibe, vienen a ser las montañas de Cardamón, lugar inhabitado por ser un gran recurso forestal que pertenece a Camboya, en el sudeste asiático, país monárquico con muchas similitudes al nuestro y en términos de desarrollo económico e infraestructura, con una situación política accidentada por la presencia de conflictos armados y corrupción.